En Quintana Roo, la Fiscalía informó que se realizan pruebas periciales, entre ellas genética, a los restos óseos que ayer fueron encontrados por policías de investigación dentro de una cubeta enterrada en el interior de una vivienda de la colonia San Miguel, en la isla de Las Golondinas, municipio de Cozumel. Sin dar detalles, se difundió la posibilidad de que los restos podrían corresponder a los de Lady Noemi Tzul Domínguez, quien el 3 de noviembre del 2020 fue reportada como desaparecida. En ese año, el padre de la joven aseguró que su hija fue amenazada de muerte por su pareja sentimental al intentar separarse de él.